y estimados el día de hoy estamos con la gran cristina me dices que quieres que te entrene verdad ya qué parte de tu cuerpo quisieras que me encargue de trabajar lo que yo quiero y deseo tanto es que tener más masa muscular y que mis nalgas sean firmes y más grandes o sea las nalgas quieren nalgas de acero que quieren nalgas de acero que creo que me puedo encargar de eso en un rato aprovechando que estamos acá en el canal de youtube aprovechando que estamos acá en el canal ella es de Iquitos de Pucallpa ella es de Pucallpa y cuéntame qué cosas interesantes hay en Pucallpa aparte del Juane porque el Juane es lo único que conozco que me parece lo máximo comen tacacho con cecina ya que más hablas de la comida he escuchado que tienen fiestas así bravas que son de hacer los carnavales y el San Juan lo más bravo es el carnaval carnaval es igual en febrero creo que? es en febrero todo febrero ya que es un mes de solamente fiestas y si pero se celebra casi sábado o domingo un domingo es la fiesta fiesta total pero todos los días si pasas por una casa te pueden lanzar algo no? agua solo agua verdad? dependiendo hay de todo un poco ya ok ok que tan seguro es si una persona de lima viaja a Iquitos? es tranquilo o tienes que siempre estar? a Pucallpa a Pucallpa donde tiene la cabeza? pero que tan seguro es si alguien viaja allá? osea puedes estar tranquilo o siempre agarrando tus cosas? no osea no se trata de eso osea se trata de que si eres turista o eres de lima cuando te escuchan hablar te jalan más plata osea te cobran más ah ya ya lo que cobran una persona normal 3 soles 5 soles a ti te van a cobrar que 8 o 10 lucas y tu vas a pensar oh no importa no? estas paseando te sigue pareciendo barato en comparación de lima y tu dices ah me parece barato en el taxi allá pago más pero usas micro pues y entonces pensé que tenían mototaxi motocar ah también tiene? no mototaxi no he visto he visto dos nada más pero cual diferencia de mototaxi y motocar? la diferencia es que el motocar es abierto todo lo que es tapado es una mototaxi ah ok y es más largo los asientos ya más cómodo más cómodo le ponen música también? ah no porque un facharito por ejemplo es un clásico ya cuéntame porque muchos chicos hablan de los fines de semana en Pucalpa porque siempre dicen tienes que ir allá a las fiestas, reuniones osea que en que se diferencia una fiesta de Pucalpa con una de acá de Lima es que acá las fiestas suelen ser como... osea tenemos una discoteca ya muy aparte de que no sabes donde vas a estacionar tu carro, toda esa barra ah ok es que aparte no se divierten tanto acá? no dicen que no se divierten tanto como ir a la selva porque terminas relacionando con otras personas y después terminan haciendo el hotel osea eso les gustaba es la verdad ok ok acá son quitados ah ya ya acá son quitados osea que dicen que hoy vamos a Pucalpa a divertirnos que todos los... por eso es que algunos papás decidían mandarlos a sus hijos al extranjero o estudiar a Lima o a otros lugares porque decían que en Pucalpa se van a perder porque todos los días toman y las discotecas están abiertas osea en Pucalpa la gente si tiene sexo en estas partes no te diría, acá en Perú en Lima hay bastante pajero te diría acá hay bastante, bastante videogamer voy a ir a Pucalpa, voy a ir a Pucalpa si, necesita no, eso hablan, no? ya es para divertirse pero yo no se pero como alguien que tu has vivido allá años, verdad? si años ya, tu puedes decir que puedes llevar una vida ordenada que no todo es fiestas o si? no, es muy difícil porque como todo se conoce oye, vamos a una reunión, vamos a una fiesta y es como, y es cerca eso es lo malo, porque si fueran lejos, no te darían ganas de ir ya es cerca, entonces te vas mmm, interesante y ya, te pasas todo un día interesante creo que podemos hacer un episodio completo de Pucalpa así que si quieren saber más de Pucalpa, déjenlo en los comentarios si han viajado a Pucalpa, dejen ahí sus opiniones, sus experiencias antes de cerrar el auspiciador, como siempre yo mismo, inglesparacholos.com ya te contaré inglesparacholos.com no, no te preocupes, es el auspiciador nada más ay, porque si hablas en inglés no te voy a leer no te preocupes jajaja bueno, muchas gracias a todos y en un rato voy a estar subiendo un tema y me está que me jode con la foto de... ay, yo tengo miedo, ayude ay, ay ay